Este, no, es Víctor, Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez. Gutiérrez, ajá. Y este, y la familia Leiva. ¿La hablan de cuatro menores? Sí. Cuatro niños que estaban acá. Sí, sí, sí. No, pues es que había hartos, porque era el convivio. Había casi pura, pura familia, porque es muy grande la familia. Muy grande la familia esta que es. Y entonces, claro, que por eso, este, por eso se dio eso. La tromba estuvo muy fuerte ayer. Uy, no, sí, hartísimo, y dilató muchísimo. Hace muchos años que no se presentaba una tromba así. No lluvia tan fuerte, dice el presidente. Pues en realidad, en realidad, yo soy nativa de aquí de Santa Tomás. Yo soy nativa de aquí. Yo tengo 60 y 57 años. Y soy ya. Y nunca había pasado una desorden como ahorita. ¿Cuánto tiempo llovió? Ayer. Ayer. Ayer empezó desde las cuatro de la tarde. Desde las cuatro de la tarde. Para toda la noche. Porque cayó el cerro como a las ocho y media de la noche, según reporte. Ahí, ¿todo el tiempo llovió? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Los cuerpos en dónde están ahorita? Ya los entregaron a la familia. Ayer pedía eso a la familia. Pues uno sí, uno sí. Uno sí, ya están ahí. ¿Mañana serán enterrados? Pues sí. ¿Muy velados? Pues sí, mañana. ¿Mañana? Sí. Mañana. Sí, porque son tres señoras. Sí, claro. ¿Tres señoras? Tres señoras. ¿Y cuatro niños? Sí, cuatro niños. Pues ahorita, según esto, es lo que está en el... Lo que está declarado que son esos... Bueno, porque ya sabemos que ya los niños están acá. Y las personas grandes también. Eh... Incluso yo te la señora... La señora, la que este... Ayer se la... La mamá del niño, de los festejados. Ajá. Este se lo llevó su papá. Dice, ya se lo llevaba. Porque dice, si ya murió, ¿para qué se la van a llevar para... Para Paula todavía? Sí ya, para que si ya falleció. Claro. Es otra, eso se llama este... Rosario. ¿La mamá del festejado murió? Rosario Barbarino. La otra es Eugenia Ley. La otra es este... Este... No, este... ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia Ley. ¿Y los niños quiénes eran? Eh, de los niños, eso sí. No les sé decir a usted los nombres, porque eso sí. No lo sé. Pues como son niños chiquitos. Pues la verdad no... No, 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 no lo sé. Porque todavía somos familias lejanas. Claro. Por el segundo apellido. Porque yo soy Navarro Ley. Sí.